15 de diciembre de 2016 RH Noticias Elecciones de Estados Unidos viciadas por hackers rusos según New York Times Esta elección fue indignante y jamás debemos olvidar eso Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos fueron, de acuerdo con The New York Times unos comicios viciados y el resultado es ilegítimo ya que hackers que trabajan para el gobierno ruso actuaron para inclinar la elección de 2016 a favor de Donald Trump ¿Esto te hace esperar una lluvia de cohetes nucleares o quién sabe qué vaya a pasar? ¿No creo que los gringos se queden con las manitas cruzadas? El 19 seguramente Donald Trump dejará de ser el presidente electo de Estados Unidos Hace mucho tiempo que el sur de Florida ha sido un laboratorio de una de las dinámicas políticas más duras de los Estados Unidos utilizando técnicas como candidatos fantasma creados por rivales políticos para desviar los votos de sus oponentes o los llamados boleteros a quienes se contrata ilegalmente para llenar papeletas de votos en ausencia en representación de personas discapacitados o de la tercera edad Sin embargo, nunca había habido nada como la campaña de las elecciones presidenciales del 16 cuando un puñado de demócratas se volvieron el blanco de una operación de influencia rusa de hackers que robaron miles de páginas de documentos del Comité de Campaña Demócrata del Congreso de Washington que estaba disponible en Florida para reporteros y blogueros Fue como si estuviera parada ahí desnuda, afirma Hannet Tedo una de tantas demócratas que perdió su elección primaria después de que documentos secretos de campaña se hicieron públicos Toda nuestra estrategia interna se hizo pública y de pronto todo este material podría ser usado en mi contra Habrá que esperar que hace Estados Unidos ante semejantes acusaciones y Rusia ante semejantes acusaciones En fin, a fin de cuentas ya se estaban armando hasta los dientes en Siria Ya tenía Rusia hasta un portaaviones por el Mediterráneo y Estados Unidos pues, como todos saben, ya tiene armas en todo el mundo Veremos, veremos qué pasa RHs Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video